históricamente el papel de la mujer en la vida política de venezuela tiene que ubicarse en 1947 año en el que se constitucionaliza el derecho a votar y ser elegidos sin distingos de sexo a partir de los 18 años si revisamos la representación femenina en cargos de elección popular durante los últimos años la asamblea nacional de mayoría oficialista electa en 2020 está integrada por 93 mujeres de un total de 277 diputados lo que se traduce en una representación de la mujer del 33 por ciento en 2015 fue del 19.8 por ciento en 2010 del 15.95 por ciento y en 2005 del 17.36 por ciento pero en el caso de las gobernaciones hubo un retroceso sólo el 9% está representado por mujeres mientras que en el periodo anterior ocupaban el 22 por ciento de las gobernaciones sólo dos de las 23 están presididas por representantes del género femenino para las dirigentes del sazol orzano y maría alber barrios el papel de las mujeres ha sido fundamental en la transformación política del país en el que poco a poco han ido logrando escalar posiciones el papel de la mujer en la política venezolana es fundamental es determinante y siempre ha estado allí no cuando cuando tú revisas las bases de las organizaciones políticas y cuando tú revisas quiénes son las personas que motorizan de alguna manera a los partidos en su gran mayoría son mujeres el problema está en que no les permiten ascender hoy por primera vez a lo largo de más de 25 años este cuarto de siglo las mujeres tenemos la oportunidad no solamente de motorizar a las organizaciones políticas sino de liderizar por primera vez y eso creo que es fundamental y ello implica consecuentemente una enorme responsabilidad frente al país no es que haya 50 y 50 en curules es que las personas que están ahí pueden ser parte de los procesos de planificación de políticas de toma de decisiones y además porque no es simplemente esperar que a las mujeres se les asignen responsabilidades por el simple hecho de ser mujeres sino que ojalá y aquí se estuviese valorando la responsabilidad que ya tienen las mujeres y que les da sobrado mérito para que ellas puedan incidir en estos espacios de toma de decisión diversos trabajos advierten que aunque ya avanzamos en la tercera década del siglo 21 menos del 7 por ciento de los países del mundo tienen a una mujer como jefa de estado o presidiendo un gobierno más del 75 por ciento de los escaños parlamentarios del planeta están ocupados por varones y sólo el 21 por ciento de los ministerios del globo están liderados por mujeres todo ello según datos de las naciones unidas creo que las mujeres han dado una lucha increíble por por tener reconocimiento al trabajo que hacen y tú las ves como se esfuerzan y como trabajan la verdad es que uno trabaja más esa es la verdad para que te reconozcan mucho menos de la mitad de lo que le reconocen a los hombres de la política es una triste verdad lo que lo importante aquí es entender que estamos siendo llamadas y llamados a un cambio de cultura a un cambio de cómo concebimos a la otra persona y al otro género y no es menos cierto que las mujeres siempre han sido estereotipadas desde el mismo momento de su nacimiento por el sexo que se les asignan a ser porque se espera de ellas un determinado nivel de prudencia de femineidad y otra serie de cosas que a la hora del ejercicio político va más allá es decir a la hora del ejercicio político lo importante es garantizar la representación de vida por todas las demandas los intereses y las necesidades de la población sería muy injusto pretender gobernar sin considerar a la mitad de la población y este no es el único requisito por el que es tan importante la participación femenina que no sea solo simbólica sino también sustantiva porque hay que ver el impacto diferenciado de la crisis que hemos atravesado en este país sobre los hombros de las mujeres en américa latina las mujeres constituyen la mitad de la militancia de los partidos pero ocupan menos del 20 por ciento de sus presidencias y secretarías generales las mujeres enfrentan barreras para sus liderazgos que parten desde dentro de los partidos y organizaciones políticas que a menudo les ofrecen solo retazos de cargos internos candidaturas financiamiento y visibilidad asegura un informe de la onu mujeres si bien es cierto que la participación de las mujeres en espacios políticos ha incrementado significativamente durante los últimos años dirigentes aseguran que aún queda mucho camino por recorrer y esto se ha convertido en una de las principales demandas para las reivindicaciones de género en el país desde caracas venezuela irene mejillas y y y y y y y